Bueno, amables amigos nuestros, en dos años han pasado muchas cosas, dos años de pandemia, hoy estamos de regreso, hemos trabajado así por debajo del agua con la bandota que ya nos ha visitado, a cabinas, ¿verdad? Hemos trabajado en muchas cabinas y hoy estamos ya con el equipo propio, benditos adiós. Gracias a las autoridades, váyase a vacunar por favor, porque esto va para largo, ¿sale? Bueno, vamos a presentar ese tema agradeciendo a mi gran hermano Edgar, agradeciendo a Ulises, a toda la super onda y es de Toluga que ha estado con nosotros en Puebla, nos hemos llevado a Puebla. ¡Vamos a velar! La Masterboy. Toda la banda fantasmera, toda la banda sonidera, vamos a velar esta noche con Masterboy, se llama... ¡Cumbia! La cumbia de Júpiter. ¡Tema nuevo! ¡Disco nuevo! Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar. ¡Vamos a volar, Tema más de vol, 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 Tema más de vol. ¡Al grito de guerra! ¡El internacional! ¡No, no, no! El audio más mamalón. ¡Otra que me duro mereces! Quiero que la escuchen, se llaman la cumbia de Júpiter Escucha Regresa la completita Desde Puebla Para Daniel Puma Para Humberto Jr. Maite Juan Lupe Famoso Carte ¡Vamos! Master Boy Llegó la familia Rekmos Pedro Rodrigo y Princesa Reina Sofías y Mauricio Don Gato y su pandilla ¡Vamos! Master Boy Barrio 18 M.B.L. Para mi Chamo Coisa Lajones Plus M.B.L. M.B.L. Beto M.B.L. 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 Don Gato Master Boy Lazo Perú, Maestro Lucas M.B.L. Doliz Cielca M.B.L. 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 Tres benditos locos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!